Allí la tiene Esteban Ventos, Ventos con la pelota, levantando la cabeza al negro Esteban Ventos, Ventos con el varón, la cruza bien para Ramiro Ramos, tiene terreno, va a ir por derecha, quedó a destiempos el negro Núñez en las marcaciones, va Ramos, viene el centro, qué lindo segundo, palo, sacan a media, atención, un golpe de cabeza, la buscó Gali, gol, 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 del bohemio Marcio Gali, la jugada por derecha, bueno, el pase de Ventos, arrancó en línea media, su propio terreno, le metió un pase para la punta, para que fuera Ramiro Ramos el centro en primera instancia, lo saca un defensa medio mal, luego hay un cabezazo, un jugador del equipo de Wander, creo que fue Pérez que termina desviándose la pelota, y viene hacia atrás, y Marcio Gali, de cachetada, mete la pelota de media vuelta en el poste derecho del arco del Polideportivo, cuando van transcurridos 18 del primer tiempo, el bohemio se pone en ventaja con 1 a 0, el mago, Marcio Gali. Y un día el mago definió una jugada, y un día el riverense Marcio Gali terminó con la pelota dentro del arco, Wander jugaba bien porque tenía el dominio del balón y del terreno, Wander jugaba bien porque era paciente, Wander no profundizaba, lo hizo en una antes, en la segunda la mandó a las piolas y pasó a ganar. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Corner, Ricardo Lima, el riverense se va a adelantar para tomar, ¿alcanzó a jugar en la selección de Rivera Ricardo Lima? Sí, claro Fabián. Sí, yo no lo tengo en la retina, no lo tengo en la retina. Corner que va a ser efectivo Ricardo Lima, se adelanta Ricardo, viene al centro, Pérez la peinó, gol, gol, Cristian Rodríguez, gol, del bohemio Cristian Rodríguez, segundo gol. Cuando van transcurridos 38 minutos de juego el centro, Ricardo Lima de corner, Wanderson Pérez que peina la pelota al segundo palo, y ayer fui Cristian Rodríguez con otro de los jugadores bohemios, y creo que fue Ramiro Ramos, creo que hasta se choca, se rozan, y eso también descoloca al guardameta Matías Zampallo, y la pelota ingresa en el arco lenta, en el arco de la Plaza Deportes, 2 a 0 está ganando el bohemio que juega tranquilo el partido, frente a Nacional, el segundo Cristian Rodríguez y el goleador del bohemio. Totalmente, el cebollita otra vez en el tanteador, la misma receta de la primera jugada de peligro de Wander en el partido, corner en el primer palo, anticipo, ofensivo, la peinada, y acá si Ramiro la tocaba, seguramente le pasaba lo mismo que a Cristian Rodríguez y se le iba a ir por arriba, la dejó pasar inteligentemente, y Cristian con los ojos bien abiertos y en la línea del arco la mandó a guardar para sacar una diferencia que ya a esta altura del partido, uno dice, es bastante difícil de poder sobrellevar para Nacional. Bueno, lateral va a corresponder al bohemio, ya lo hace efectivo Ramiro Ramos, Ramos tirando para Borjo, vamos a elegir el jugador más destacado del partido que va a cenar en el picante, balón para Cristian Rodríguez, pica habilitado, Cristian Rodríguez, le va a dar de zurda, le digo zurda, gol, goooooool, bohemio, Cristian Rodríguez, señoras y señores oyentes, una pelota que nace desde la derecha, colocado para el futbolista de Borjo, para Cristian Rodríguez, que la dejó venir a la espalda del zaguero, Boggio y Monzón, y le pega de zurda, la pelota picó y luego queda como detenida en el aire, y cuando cae, le pega violentamente, Cristian Rodríguez, el balón termina saliendo medio mordido, pero esquinado, bien colocado el poste izquierdo, voló con los brazos abiertos, Matías Zampallo, y cuando van transcurridos 10 minutos del segundo tiempo, se anota el tercero, Cristian Rodríguez, Wanderers 3, Nacional 0. El partido liquidado, el Cebollita que viene de cumplir años, está derecho con la pólvora seca, y le digo, Lucas Díaz, es el único goleador del campeonato con 4 goles, estaba chequeando los otros goles, el Cebollita pone a ganar 3 a 0 a Wander, y termina con este juego. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue.